Música Arriba! 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 Enfimilada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos para Javi con el arreglo! ¡Ajá! ¡Ajá! Pega el patamarca ¡Aquí! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Mandos arriba y manos abajo! ¡Vamos! ¡Arriba voy! ¡Vamos! ¡Arriba voy! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Arriba voy! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Arriba voy! Y abajo estoy, arriba voy Y abajo estoy, y arriba voy Hay la mesa también Arriba voy, y abajo estoy Y abajo estoy ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos!